Enhorabuena por este resultado y la magnífica prueba que has hecho. Cuéntanos un poquito cómo te ha ido. Bien, me ha ido muy bien. Quería hacer una prueba limpia porque en Jerez tuve bastantes fallos y bueno, es nuestro segundo año solo haciendo senior, entonces pues aún nos falta mucho rodaje. Y bueno, quería hacer una prueba sin fallos gordos, lo he conseguido, ha habido cosas que puedo mejorar evidentemente, pero estoy muy contenta con el Linton y conmigo también, con nuestra actitud a los dos. Una prueba en general. ¿Qué puntos fuertes destacarías de este caballo? Él es un caballo con mucha presencia y además es grande, se mueve, es expresivo y gusta mucho. Además tiene un frame muy bonito y siempre gusta mucho a los jueces. Entonces, claro, para mí me cuesta a veces moverlo, no moverlo, frenarlo, porque él tiene gas pero luego cuesta, sí, mucha potencia y yo al final pues soy pequeñita. Pero cuando nos va bien y puedo controlarlo todo y tal, es que es un caballo que llena mucho la pista. Y es su punto fuerte, es su highlight, sí. Y muy bien montada también. Gracias. Estuviste en Jerez y en Jerez también has tenido allí muy buena actuación. El primer día no fue tan bien, pero el segundo también fue tan bien. El segundo fue muy bien, sí. El primer día pues yo me hice un poco pequeña con toda la atmósfera, es que yo no tengo tanta experiencia como para, ¿no? Y que eres jovencita. Sí, me hice un poco pequeña con la situación y fui un poco reservona y encima luego fallé bastantes dobles y claro, la nota se fue muy abajo. Pero luego el día siguiente con mi CUR, que yo ya me siento más segura con mi CUR, que ya la tengo más por la mano, pues lo hicimos muy bien y no fallamos y que de quinta está muy bien. Estoy muy contenta, me lo pasé súper bien, la verdad. Sí, bueno, y en esta línea, ¿qué proyectos tienes más inmediatos así para hacer durante el año? No, con Eli seguir compitiendo algunos internacionales y coger rodaje experiencia, a ver si puedo hacer el Campeonato de España de adultos, que también sería nuestro segundo año y me hace mucha ilusión. Sí, claro. Y nada, pues seguir en esta línea, a ver si puedo, si consigo ir limando las... Sí, los pequeños detalles que te están fallando, pero vamos, que llevas un carrerón. Sí, llevo buen camino. Pues muchas gracias, Felicidades. Gracias.